bueno familia desde estas terrazas impresionantes vemos ese hermoso amanecer aquí en la ciudad de Jerusalén estamos muy cerca del muro occidental creyéndole al Padre Eterno por su bendición, su amor, su misericordia sobre nuestras vidas creyéndolo que Él está obrando en este nuevo año de bendición en este nuevo año donde nuestro Padre Celestial nos bendice con su presencia, con su amor le decimos Shana Tova, feliz año Shana Tova Shana llena del bien del Padre Eterno sobre nuestras vidas gracias Papito Dios por bendecirnos, por guardarnos, por protegernos, por tenernos con bien Señor gracias, gracias porque desde este lugar donde hemos clamado desde el muro occidental por este año 5.782 creemos que este año brillará así como ese sol resplandece en este día igualmente creemos que resplandecerá nuestra vida Padre Eterno gracias, gracias por tu misericordia gracias por tu amor Papito Santo desde Jerusalén nos bendices desde Jerusalén guarda nuestra vida gracias por cada uno de estos peregrinos virtuales que estamos siguiendo en vivo y en directo lo que está sucediendo en la casa tuya Padre gracias gracias por tu misericordia y por tu amor bueno familia, que alegría entonces compartir con ustedes este amanecer desde Jerusalén este amanecer que nos lleva a recordar y a reflexionar en el nuevo año del pueblo de Israel el nuevo año que nos lleva a recordar que hemos sido creados por aquel que nos dio ese respiro de vida llamado Yahvé, su nombre Yahvé, Adonai, Eloheno Él nuestro Rey Rey de Reyes y Señor de Señores Príncipe de Paz Padre Bueno y aquí en este entonces amanecer agradeciéndole agradeciéndole por el año 5.782 y en este día comeremos entonces la manzana y también estaremos tomando de la miel manzana y miel porque estos dos productos porque se toma la manzana y la miel los dos son dulces para que se necesitan dos dulces en este día si es suficiente de pronto con uno pero si recordamos el significado de estos dos productos que son de bendición de bendición que son para que endulce nuestra vida y el uno es más dulce que el otro la miel por eso decimos año matok sanato va umetuka buen año y dulce entonces decimos buen año y dulce creyéndole a nuestro Padre Celestial de que Él en este día en este año nos hará sentir como la dulzura de la alegría del amor de sus frutos de bendición del Espíritu Santo y la manzana que igualmente representa esa dulzura estaremos comiéndola y agradeciendo al Padre porque Él también en los momentos difíciles de dificultad que tendremos Él nos bendecirá con su amor con su misericordia y que por más que tengamos que pasar circunstancias duras difíciles que tengamos que pasar circunstancias que supuestamente nos quieran amargar el año sabemos que Él nos va a dar la victoria y al final esas dificultades esas situaciones difíciles que podremos pasar las pasaremos en victoria así que le creemos al Padre Eterno de que este año Rosh Hashanah Rosh Cabeza Hashanah del año viviremos viviremos en bendición bendecidos para bendecir donde quiera que vayamos llevaremos la bendición del Padre la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo que está sobre nosotros y posando en nosotros que bendición que bendición entonces poder compartir con ustedes esta experiencia de Israel en casa gracias a su fe gracias a el amor que usted le tiene a esta casa que es nuestra casa hoy en día pues podemos subir en gratitud en alegría a nuestra hermosa casa Israel que significa Rosh decíamos Rosh Hashanah entonces decíamos Rosh Hashanah lo que significa es cabeza Rosh Hashanah año cuando se celebra se celebra en los dos primeros días del mes de Chisrei que cae entre septiembre y octubre que significa decíamos significa que es el día del juicio en el cual todos pasan delante del Padre eterno y es decretado si si viven o si no quien vivirá y quien no el próximo año que interesante se hace se hace una oración de pedir perdón al Padre se toca el sofá para que el Padre nos tenga en cuenta y presente nuestras plegarias narramos la oración dice narramos la inmensa santidad de este día pues temible y terrible es quien vivirá y quien morirá quien por agua quien por fuego quien por espada quien por animal y quien por animal se tocará el sofá cien veces para el perdón de los pecados y comeremos la nanzana y la miel si también se comerá la cabeza de pescado porque estamos llamados a ser cabeza y no cola la remolacha los dátiles las legumbres granada puerro granada que representa la fertilidad la bendición las leyes en la Torah entonces también se comerá la granada las bendiciones que se dan feliz año que seas inscrito en el libro de la vida y que seas inscrito en el libro de la vida para un buen año Shana Tova así que bueno familia aprendemos un poco más de esta hermosa tierra de amores en este amanecer desde aquí donde nos encontramos bendiciendo nuestras vidas agradecidos y bendecidos por nuestro Padre Eterno así que gracias por dejar sus comentarios gracias por llevar este mensaje a las casas de miles de hogares desde la tierra de amores su amigo y hermano Luis Fernando Jurado guía espiritual guía turístico en la tierra de amores y guía dispuesto a hacer el cambio y hacer la diferencia de sembrar el amor de la tierra santa hasta lo último de la tierra gracias y que el Padre Eterno nos siga bendiciendo les amo Shalom y y y